Juan tiene una tarjeta de crédito y Marcos tiene una tarjeta de débito. Ambos pueden hacer compras con sus tarjetas, pagar en las tiendas o por internet. Después de todo, ambas tarjetas están reemplazando el dinero en efectivo y a primera vista sus tarjetas son muy parecidas. Sin embargo, en realidad son dos herramientas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito? Echemos un vistazo más cercano a cada una de ellas. Empezamos con la tarjeta de débito. Con la tarjeta de débito puedes retirar dinero en los cajeros automáticos, realizar pagos en los centros comerciales y por internet. Esta es una tarjeta conectada directamente a tu cuenta corriente o cuenta de ahorro. Y al usarla se produce un cargo directo a esta cuenta. Por ejemplo, si tienes una cuenta en Banco Atlántida, la tarjeta de débito estará conectada directamente a esta cuenta. Por lo tanto, para hacer un pago o retirar el dinero necesita disponer de fondos suficientes. Si no tienes fondos, no puedes gastar dinero. Al menos que tengas un límite de débito asignado a tu cuenta bancaria. Es diferente con la tarjeta de crédito, ya que te permite realizar compras sin la obligación de desembolsar el dinero en el momento. Es más, tienes la posibilidad de devolverlo en varios plazos. La tarjeta de crédito tiene su propia vida aparte de la cuenta bancaria. Tienes establecido un límite propio y puedes realizar pagos o retirar dinero hasta este límite, sin necesidad de tener fondos en una cuenta. Por supuesto, esta comodidad tiene su precio. En primer lugar, para conseguir una tarjeta de crédito necesitas tener una pensión o nómina que garantice ingresos estables. Segundo, estás obligado a devolver el dinero financiado, además de pagar los intereses en el caso que no devuelvas el dinero durante el periodo sin intereses. Si sabes aprovechar el periodo sin intereses, la tarjeta de crédito puede ser una buena herramienta financiera. Bueno, ahora imagina que Juan y Marcos quieren sacar dinero de un cajero automático. Ambos pueden hacerlo. Sin embargo, mientras Marcos paga nada o poco por hacer este tipo de operación con su tarjeta de débito, para Juan puede ser algo muy costoso, ya que por extraer dinero del cajero con su tarjeta de crédito se cobran intereses que suelen ser bastante elevados. Las comisiones son altas. Por lo tanto, evita hacer retiros en efectivo de cajeros automáticos con tu tarjeta de crédito. Si necesitas hacerlo, haz uso de la tarjeta de débito. Otra cosa a considerar es la seguridad de ambas tarjetas. Aquí gana la tarjeta de crédito, ya que tiene más protección contra el fraude. Además, como usuario de la tarjeta de crédito, estás protegido por el seguro. En el caso que compres algo defectuoso, tienes posibilidad de recuperar el dinero gastado. La tarjeta de débito no cubre este riesgo. Por razones de seguridad, puedes establecer un límite de gasto diario. Al hacerlo, ni tú ni nadie más podrá gastar más del límite de tu tarjeta de débito. Marcos tiene acordado un límite de 100 dólares diarios, ya que no gasta más que ello. ¿Y qué pasa con la accesibilidad? ¿Es verdad que hay lugares donde se puede pagar solamente con la tarjeta de crédito? Te cuento una curiosidad sobre ello. Si pagas por los servicios que se renuevan cada mes o cada año, por ejemplo, en nuestro caso, por un hosting de un blog o nombre de domicilio, te piden usar solamente tarjeta de crédito. Es obvio, ya que la tarjeta de crédito asegura los pagos corrientes, incluso si no tienes dinero. Sin embargo, nosotros pagamos todo esto con el uso de la tarjeta de débito o con una cuenta de PayPal, y sí funciona. Lo mismo cuando hemos comprado boletos de avión por internet. Como puedes ver, actualmente la tarjeta de crédito ha dejado de ser una necesidad como lo era unos años atrás. Aquí lo tienes, las características de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Confío que ahora tienes claras las diferencias. Pero si es demasiada información, recuerda solo esta cosa. Con la tarjeta de débito, utilizas tus propios fondos disponibles en la cuenta bancaria. Y en el caso de una tarjeta de crédito, utiliza los fondos de préstamos, o sea, el dinero del banco, el cual tienes que pagar más adelante. Esta es la explicación más corta. Entonces, si no tienes deudas y administras bien tu dinero, la tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil. Y puedes comprar al crédito haciendo uso del periodo sin intereses. Si tienes deudas o sientes que no controlas tus gastos, corta tu tarjeta de crédito y pide al banco una tarjeta de débito. ¿Cuál tarjeta te conviene más? ¿Una tarjeta de crédito o una de débito? Espero leer tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices dando clic aquí. Y también activa las notificaciones para los nuevos videos dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal, activa el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.